hola a todos y a todas vamos a trabajar con proyecciones simetrías luces y sombras y para eso necesitamos una hoja blanca de color lápiz y tijera van a buscar una hoja blanca o de color y la van a doblar al medio dos veces primero una vez y después otra vez nos tiene que quedar un rectángulo pequeño y vamos a dibujar dentro de distintas formas si se animan pueden recortar directamente pero les recomiendo dibujar porque entre forma y forma hay que dejar un espacio esto es muy importante porque si no dejo espacio entre forma y forma se va a romper todo el trabajo entonces con cuidado una vez que dibujaron van a recortar y después van a abrir y lo que van a observar es que todo lo que cortaron de un lado se repite del otro una vez que logran abrirlo en su totalidad van a exponerlo a la luz de una linterna si no tienen puede ser de un velador o de la linterna del celular y vamos a encontrar la proyección de nuestro trabajo la proyección puede ser en la superficie que ustedes quieran en la pared en el piso sobre ustedes mismos porque la luz va a traspasar por los espacios que ustedes recortaron las formas y la sombra está conformada por todos esos espacios que ustedes no recortaron no hace falta que el papel o la hoja sea rectangular puede ser cuadrada o circular espero les haya gustado esta actividad les mando un beso enorme hasta la próxima gracias 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 Gracias.